Mi, 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 mi Aleluya alma mía, alaba al Señor Aleluya alma mía, alaba al Señor Entonaré canciones en honor al Señor Alabaré al Señor toda mi vida Mientras yo esté vivo toda mi vida Entonaré canciones en honor al Señor Aleluya alma mía, alaba al Señor Aleluya, alma mía, alaba al Señor Aleluya, alma mía, alaba al Señor Aleluya, alma mía, alaba al Señor Entonaré canciones en honor al Señor Alabaré al Señor toda mi vida Mientras yo esté vivo toda mi vida Entonaré canciones en honor al Señor Aleluya, alma mía, alaba al Señor No pongas tu confianza en hombres poderosos Ellos en esta tierra no son más que sosos No tienen poder para salvar las almas Ellos volverán al pueblo donde sus perezas acaban Nuestras fuerzas de humano Nunca son suficientes, déjenos terquedad Que resulta más hiriente Pidamos ayuda al creador de sus animales Porque afortunado es el que cree y no el que más sabe No pierdas la fe, el Señor hace milagros El calma tu sed con el Espíritu Santo No pierdas la guía, la luz es el camino El pecado los quitó, por ello el Cordero vino El da la vista a ciegos y calma tempestades El ama los costos, destruye potestades El Señor reinará en siempre eternamente Por generaciones, siempre eternamente Aleluya, alma mía, alaba al Señor Aleluya, alma mía, alaba al Señor Aleluya, alma mía, alaba al Señor Entonaré canciones en honor al Señor Alabaré al Señor toda mi vida Mientras yo esté vivo toda mi vida Entonaré canciones en honor al Señor Aleluya, alma mía, alaba al Señor Aleluya, alma mía, alaba al Señor Alaba al Señor, entonaré canciones en honor al Señor Alabaré al Señor toda mi vida Mientras yo esté vivo toda mi vida Entonaré canciones en honor al Señor Aleluya, alma mía, alaba al Señor Me Me